¿Te gustaría conocer otro país? ¿Familiarizarte con otra cultura? ¿Te gustaría ser voluntariado y transformarte en un líder de cambio? ¿Querés saber cómo mejorar tu comunidad? ¿Te gustaría trabajar en red con chicos de todo el país? ¿Quieres aprender nuevas herramientas para el liderazgo? ¿Te gustaría ver el mundo desde otra perspectiva? ¿Querés expandir tus horizontes? ¿Te gustaría ser nuevos amigos? ¡Este programa es la voz!